Continuamos con el video, esta es la continuación del anterior video Y si se cae lo tienen que comer, lo tenemos que comer si se cae Si vas a entrar una palancana de agua para ver si... Sucio o no, sucio se come Una palancana de agua vea así Yo digo, si se cae, eso si lo podemos levantar y meterlo ya solo en la boca Porque no podemos multiplicarlo así No, pero sería trampa Así, levantarlo y lavarlo Lavarlo y luego... Tienen que comer la manzana ahí En la pista Obvio, mensa Ah, bueno, mensa Es que así nos molestamos Con las manos atrás, yo creo que no va a poder hacer esto Si se puede Yo te apoyo, yo te apoyo ¿No? Si cuentan En 3, 2, 1 Comienza el fuego de los niños Buena, 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 buena Si lo mando, si lo mando dijeron Maribel Pero con el hombro sí No, no, no No, no, ya pudo uno Sí, con el hombro sí Sí, con el hombro sí No, 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 lo voy a impedir Dale, dale Las mujeres, Miten ¿Qué es mi casa? Dale primo, dale primo Yuli Ella va a ganarla, la Yuli, la Yuli, yo lo sé Mi manzano ya no sirve, me quedé así Con miedo Eso está a su huevo Ya menos se regresó mi ocho Juan Ay Se cayó un pedazo ¿Quién creen que va a ganar mucha? Yuli, ya terminó Va rápido No, pero se le cayó el de ella Primo, dale Tragadme eso Tragadme ese pedazo, tragadlo Metelo No importa si tiene hilo, tragátelo Es bueno para la salud Pilas, 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 pilas Dale primo Solo es una manzana, no es una sandía Yuli, Yuli, Yuli Dale metete Rápido, rápido Dale Alex, dale Alex Dale, 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 dale No, segundo No, tercero No, tercero, hasta ahorita terminó No, porque ya no había terminado Yo primero terminé así Sí, primero, pero esto ya no lo vi Primero Segunda Tercera Cuarto Descartado ¿Por qué? La cara Se está atacada Se debe tomar agua Real real Ya me duele mi cabeza Ya me duele mi cabeza No, a mí ya me está doliendo el estómago Lo de DCI Mi corazón Sí, este como que se queda aquí Entra la adrenalina y como que ya no tiene esfuerzos para comer Matea saca la red No, en primer lugar de que era él No No, fue Matea Ya, ya Matea terminó primero Se veía que tenía la delantera pero no la pico rápido Ah, sí, cuando dijo, ya Es que ella tragó rápido Creo que tragó un... Yo solo se lo tragó así como... Yo así hice con la sandía Sí, es que se siente aquí Sí, es que se siente aquí Aquí sí miren los que tienen garganta Así A mí me gusta comer tupo así Yo de por sí sí Yo tenía los dos Es que mi manzana yendo servía No, pero ustedes tienen mala suerte ¿Cómo sirven? ¿Cómo sirven? Mucha mía, me duele el estómago Sí, pero... ¿Por qué no te acabaste la sandía en cama? Nosotros sí Hay agua pura aquí por mi trono No sé ¿Por qué? Es que... Qué cruel eso Solo apoyaron a Yuli Es que no miramos que iba a seguir la delantera Es que ella tenía la delantera, sí Sí, es que ella tenía la delantera, sí Sí, es que ella tenía la delantera, sí Pero es que ella solo como que lo tragó todo el tiempo Pobre cuando se va al baño Media manzana El Alex también iba a terminar, pero él no tragó rápido, fuera tragado rápido Es que nos empezamos a caer los dos No, no, no Y es que, y es que, miren Por cuando se cayó mi manzana Yo lo lavé, todavía tobé mi tiempo Y todavía... Yo estaba haciendo así para comerlo Y Alex solo lo comió así ¿Pero se fue a ir con la mano? Yo estaba comiendo así ¿Porque se cayó? Sí, porque se cayó Y yo creí que se iba a caer Y solo acabó de encima la cayó ¡Dame! Muchísimas para él ¡Dala por ti! Bueno, muchas, esperamos que sean disfrutados nosotros ¡Ay! ¡Ah! ¡Miren! Si quieren que hagan más retos ¡Más de más de menos! Pura lata, Dina ¿Quieren que hagan más retos? ¡Más de menos! No, ahí... Dejen en los comentarios Si quieren que... ¡Eliminen el amor! Que hagamos más retos Que hagamos más retos Y pues nosotros lo vamos a hacer Solo déjenos en la cajita los comentarios Y nosotros lo vamos a hacer Sí, porque ya hicimos el reto de la harina Ya salió antes de este video Sí No, va a salir después de este video Porque vamos a adelantar este video Sí, vamos a adelantar este video Ya... Ya salió los retos allá en la montaña Mañana se estuve Ah, sí, es cierto Dijimos que íbamos a hacer uno cuando llueve Pero... Por el toque de queda allá en el video Y vamos a parar No se puede Por el toque de queda Ah, no... No se puede Por el toque de queda Cuando llueva mucha nos juntamos todos No se puede 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 Cuando vengan a mí Tomas ya no se puede Pura lata Están aquí estoy bien O sea, ya están diciendo todos los jones La experiencia Habla, dice la Matea No se puede No se puede No se puede Porque cuando hicimos Hacemos las grabaciones aquí en la aventura No Y ahorita Nada más tranquilo Así Por Cachlempam Alguien que nos done un... ¿Cómo se llama eso? Un alcacel Un alcacel Cabal No, ¿cómo se llama este de... Para diarrea? No sé, un rosazo De oliva ¿Cómo se llama? Pet... Pet... Aaaa Peptomol Dígalo Por υbalo No much amig Es cierto ya me duele mi estómago Peptomismol PEPAPISMOL PEPAPISMOL PEPIPOPISMOL PEPIPOPISMOL PEPPOPISMOL ¿Pero veniste aquí? Petpo dis... A ver Alex A ver Alex porque yo creo que no nos sale petbomismol petbomismol no se escuchó petbomismol 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 y para gato para guaterumícaro para guaterumícaro para mi gato dice para arrives bar mar para huerto hay a árb explicar a la No, es que no es así. Entonces, ¿cómo es? No es así, pero no lo puedo decir. Pero usémoslo en Google. Paranga turimícuaro. Es que hay una palabra. Es que suena raro. Paranga turimícuaro. Paranga turimícuaro. Paranga turimícuaro. Paranga turimícuaro. Miren a Maribel ahí está comiéndola, Sandy. Paranga turimícuaro. Paranga turimícuaro. Paranguri 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 turimícuaro. ¿Quién puede decir rápido el aplauso? Sabanegua Paco, peco, pech Pero algo que todos no conozcan porque ustedes son los retrasados con la oreja ni en cuenta de que... Otorrinolaringólogo Otorrin... Otorrinolaringólogo ¿Qué es? Otorrinolaringólogo Otorrin... Otorrin... Otorrin, dice La araña con maña, amaña la araña, la araña con maña... Araña con raña, amarra la araña... Y otra vez La araña con maña, amaña la araña Araña con maña, araña la tamaña No. Cuantamala. Cuantamala. La arañazo. Despedimos este video. No se pierdan los próximos videos. Así. Nos vemos. Hasta la próxima.